Gracias por continuar con nosotros, ya de vuelta aquí en Sin Reservas, tenemos que también empezar a repasar otros hechos que han trascendido en esta jornada, tienen que ver con la violencia que se vive en nuestra Guatemala. Vamos a ver el recurso. Con el canasto, con el que posiblemente hacía las compras para el almuerzo, aún en el brazo izquierdo cayó una mujer muerta, a balazos este día en la primera avenida y segunda calle de la zona 11, en el mercado El Guarda. Según los testigos, el sicario, quien aparentaba ser menor de edad, quien vestía un sudadero blanco con negro, se le acercó a la mujer y sin mediar palabra le disparó a la cabeza, frente a la mirada atónita de su pequeña hija de tres años. La menor de edad quedó bajo el resguardo de los bomberos municipales por unos instantes, después fue remitida a la Policía Nacional Civil. Por estos pasillos, aparentemente habría escapado el asesino. Y en redes sociales ha trascendido este video, donde se ve a un peatón que se avienta contra de un transporte colectivo en México. Este transporte estaba en marcha. El incidente ocurrió en Tetlán, Guadalajara, estado de Jalisco. Como escena de película de acción, el hombre salta y se estrella contra el frente de la unidad. Cae al pavimento y queda atendido ante la mirada de horror y sorpresa de otros peatones, pasajeros y del chofer. Usuarios de redes sociales han denunciado que estas personas arriesgan su vida para sobornar a los conductores de transporte público, para pedir dinero a los pasajeros o extorsionar a otros automovilistas. Una familia en Florida, Estados Unidos, encontró un tesoro perdido y lo que podría ser una pieza faltante de un collar de filigrana de oro de 300 años de edad, sagrado para los sacerdotes españoles. El hallazgo se produjo cuando realizaban un viaje de placer a la casa de artefactos en los restos de un convoy de 11 barcos que se unieron en 1715 durante un huracán en el centro oeste de la Florida, Costa, en el océano Atlántico. Bueno, la música no solo une fronteras, también rompe barreras del lenguaje y brinda oportunidades de superación. Este es el caso de la banda sinfónica juvenil de Villanueva que es conformada por niños y jóvenes que han encontrado en los instrumentos musicales una forma diferente de sobresalir, darse a conocer y también sentirse orgullosos de lo que pueden hacer. Notas musicales perfectas y un ensamble único. Así se puede definir a la banda sinfónica juvenil de Villanueva, hasta el momento el proyecto más grande que ha surgido de la escuela de arte de la municipalidad de ese municipio. Wilber Hernández, músico guatemalteco y creador de este proyecto, es el director musical de la banda que ha sido el refugio para niños y jóvenes del área que están en busca de una actividad de recreación que los prepare profesionalmente y de una forma sana. Villanueva, anteriormente, era uno de los municipios con mucha delincuencia y una de las maneras más inteligentes de combatir la delincuencia es dando estas oportunidades, dando educación a las nuevas generaciones. A partir de mayo del 2012, los sueños de los futuros músicos guatemaltecos se empezaron a hacer realidad, alejándose de las amenazas que rodean a nuestra juventud. El principal fin de este trabajo es combatir la violencia de una manera en darle espacios a los jóvenes que tienen el aquello del talento musical, entonces ir creando los espacios y los momentos para que ellos se puedan desarrollar. La banda sinfónica nació dos meses después de que la escuela empezara a funcionar con músicos que tenían sus propios instrumentos. Los maestros, todos profesionales, han sido músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional e incluso hay concertistas internacionales. Actualmente la conforman 50 jovencitos. En la banda hay violines, hay trompetas, clarinetes, todo lo que son instrumentos de una banda, propios de una banda. Estos, algunos instrumentos son propios de la municipalidad y otros que algunos jovencitos ya tienen su instrumento propio. Valery Urias tiene 10 años, toca el violín y es nueva en la banda. Aprendió a tocar su instrumento musical en esta escuela que hoy le ha dado la oportunidad de expresarse haciendo lo que más disfruta. Me gusta mucho tocar, estoy muy bien aquí y estoy muy orgullosa. Hace dos años Walter Cojón llegó a esta escuela con el objetivo de ocupar su tiempo en algo diferente. Ahora toca el clarinete. A mi edad creo que ha sido la mejor inversión de mi tiempo, la música, porque bien dicen que ahorita quizás estuviera jugando pelota o haciendo otra cosa, pero no sé, me nació en mí aquel sueño de tocar en un escenario. Y ese sueño ya se ha cumplido en muchas ocasiones, ya se han presentado en el Conservatorio Nacional, en la Embajada de México y en la Municipalidad de Villanueva y de otros municipios que los han invitado. Y en cada nota que tocan muestran su talento y sus ganas de conquistar a su público, pues muchos nunca imaginaron tener esta oportunidad, pero al ser las clases gratuitas, hoy están a punto de culminar su diplomado en música. Si ahora soy lo que soy es porque aquí me han formado, en especial que es gratuito y creo que esto nos beneficia a muchas personas porque aquí vienen personas de todo ámbito social y aquí compartimos. Creo que aquí me siento como que si fuera mi segunda casa, porque aquí estoy casi que la mayor parte de mi tiempo. Y es que la preparación y las horas de ensayo son fundamentales para estos jóvenes. Su constancia y dedicación los ha convertido en una de las mejores bandas sinfónicas del país. Tanto así, que ya planean nuevos y más difíciles retos, pero que sin duda lograrán realizar. Ahorita pues viene el siguiente paso que es formar la orquesta sinfónica, que ya estamos dando los primeros pasos en cuanto a incluir cuerdas y también pues algunos instrumentos que nos hacen falta como violas, chelos y con trabajos. Ya con eso pues nos acercamos cada vez más a tener en la historia de Villanueva la primera orquesta sinfónica propia de este municipio. Actualmente hay más de 700 niños que reciben clases dentro de las escuelas que ha fundado la Municipalidad de Villanueva, incluidas las escuelas de fútbol, básquetbol, karate, belleza y cocina. Todas con el objetivo de fomentar un espíritu emprendedor entre los habitantes de este municipio. Nos vamos a Nueva York, donde un videoaficionado grabó lo siguiente. Es un hombre que se ocupa en estaciones del metro de Nueva York a realizar retratos expresa a los usuarios de este transporte, quienes en su mayoría rumbo a su trabajo de regreso a casa no tienen otra preocupación más que ir cómodamente sentados. En caso de que el vagón esté vacío, pero que de pronto son listos por este maestro de lápiz, quien entrega su obra terminada a los usuarios a cambio de una sonrisa o una moneda. Bueno y después de cuatro años de renovación y más de 430 millones de dólares, el histórico Hotel Península de París abrió sus puertas el pasado viernes con la promesa de brindar una atención digna a príncipes, a los turistas adinerados que visitan la capital francesa. La obra es parte de una batalla para atraer a las nuevas clases de súper ricos asiáticos. Esta es una inversión de largo plazo que llega en un momento difícil para la industria del lujo en Francia, resentida por el impacto de una caída en el tráfico de turistas rusos, indonesios y japoneses, aunado a una desaceleración en el crecimiento del gasto entre los compradores chinos. Una tubería de casi 100 años de antigüedad estalla en el Boulevard Sunset en Los Ángeles, Estados Unidos, y provoca las siguientes imágenes que han sido vistas miles de veces en YouTube, inundó partes del campus de la Universidad de California. Estas imágenes por impactantes han sido vistas por miles de internautas en la red y según las autoridades podría tomar varios días reparar esta fuga, y bueno, reparar los daños que ha provocado esta inundación. Volvemos con más en Sin Reservas en unos instantes. Y al cierre, hoy en la historia de un crimen, recordamos uno de los actos criminales que conmocionaron a los guatemaltecos a finales del siglo pasado y cuyo autor permanece en prisión. ¡Gracias!